Música La teleta es de nuevo son Que el compito le da el sabor La teleta es de nuevo son Que el compito le da el sabor Para tocar este son Se necesita un bongón Un guiro bajo y maraca La conga trae el patrón El ritmo tradicional Que originó en mi linda Cuba Le queremos agregar El coquito y sabrosura La teleta es de nuevo son Que el compito le da el sabor La teleta es de nuevo son Que el compito le da el sabor Para hacer la historia corta No me confundan el ritmo Para hacer la historia corta No me confundan el ritmo Ni con pachanga o charanga Ni tampoco el danzón Ese ritmo es un ton Agregándole el coquito No me confundan el ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!